El mundo exterior puede ser extraño y embriagador para los habitantes de la tierra. Mientras nuestros reinos están en paz, y hay otros habitantes del mundo exterior que solo quieren la guerra. El general de la insuculencia. Vencedor de la guerra de Tavarian. Conquistador de los planos de Kuatán. Todo el mundo exterior está agradecido por su servicio. Toma hijo de la chingada, pinche congelador de mierda. Toma por tu po. Sáquese a la burger. Nos condenarás a una guerra sin fin. Mejor eso que ser el perro faldero de Kevin Camacho. ¿Acaso no te enseñó tu papi que la guerra es el último recurso? No olvides eso general. Yo como emperatriz la vieja loca, te ordeno que te arrodilles ante mi, y si no lo haces te voy a funar bien culero hasta que te cagues de dolor agonizante, y si no me obedeces también sufrirás lo mismo. Ya oíste a la vieja loca, obedece. Obedéceme o se destruido. Hazle caso a la reina cabrón. Nos reunimos una vez más para honrar el último legado de mi difunto esposo. A continuar con el torneo que fundó con Lord Kevincito. Emperatriz vieja loca. Conozcamos a tu campeón. El campeón de la suculencia es Pikachu, su majestad. Soy yo, los campeones de la suculencia se ven más pendejos que de costumbre. Se ganó su lugar encarnando las mejores cualidades de la gente de la suculencia. Estoy listo su majestad, a quien le parto la madre, rayitos tuquis truquis. Toma esto Filipita. Siente el poder de mis rayitos Pikachu. Le partiremos la madre a tu campeón Kevincito. No probará la victoria. Toma esto pinche chamaco miado. En otra línea temporal me caías mejor. Ahora das puñetas guajas de puto. Callate pinche general de la suculencia. Yo soy el campeón aquí y me la vas pelando hijo de puta. Vas a perder. Chujinko, unémoslo. Toma chingadazos de viejito. Te voy a calmar a la burger. Ahora te vas a ir de arechito a chingar a tu madre puto. Jódete pendejo. Toma esto pinche vieja loca, yo saldré victorioso. Pues te chingas Pikachu que te voy a romper las bolas muajas. Jizz, 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 jizz. A ver Pikachu prepárate pájote de un pinche patín de burro. Mira cabrón, mira mi belleza de mi cabello todo largo y sexy jodiéndote y partiéndote los huevos. No te escaparás de mi brutalidad general de la infuculencia Mira, soy la Rapunzel de Edenia y te jodo los brazos A ver pendejo, quiero que me llames reinita sabrosa Tu pinche jeta no vale verga muaja No te escaparás de mi brutalidad general de la infuculencia